Existen delitos cometidos por niños infractores menores de 12 años. Me dijo el niño que usted quería 5 mil pesos porque tenían a mi hijo. Si me lo hubieran matado, no sé. Cientos de menores se rehabilitan en centros de atención en la República Mexicana. Aquí el niño empieza todo un proceso de trabajo, de convencimiento de que él es importante. Los niños no son el futuro de México, eso es una falacia. Los niños son el presente. Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia.